¡Hola! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que nos volvemos a encontrar para juntos compartir este tiempo para Dios! Hoy leemos del Evangelio de San Lucas, el capítulo 6, versículos del 39 al 42. Jesús hizo a sus discípulos esta comparación. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un pozo? El discípulo no es superior al maestro. Cuando el discípulo llegue a ser perfecto, será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que hay en el ojo de tu hermano y no ves la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano, deja que te saque la paja de tu ojo, tú que no ves la viga que tienes en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano. En el Evangelio de hoy podemos encontrar perfectamente nuestro lugar. Y el primer punto es que somos discípulos y el discípulo no es superior al maestro. El discípulo es un ser humano con limitaciones y que aspira a ser perfecto para parecerse a su maestro, que sí lo es. Y es desde esa perspectiva que debemos actuar. No se trata de guiar al resto de los hermanos desde nuestra propia visión, que además es muy limitada. Se trata de que como buen discípulo sigamos a Jesús e invitemos a otros a compartir el camino. Camino en el que Jesús es el perfecto maestro, es el que va adelante. Con frecuencia somos más dados a criticar que a ponderar las virtudes que tienen nuestros hermanos. Y si sacáramos la cuenta, es más el tiempo que dedicamos en nuestras conversaciones a murmurar, a señalar, a criticar, que a reconocer los valores, las riquezas espirituales que hay en la otra persona. Y eso es también tener una viga en el ojo. Y si tenemos una viga en el ojo, es normal que veamos muchas tablillas, muchos restos de madera en los demás. Hoy Jesús nos está invitando a echarnos una mirada por dentro y fijarnos si eso que estamos criticando no está en nuestro interior. Si esa pequeña piedra que le vemos al hermano no es una montaña en nuestra propia vida. Hoy Jesús nos invita a sacarnos esa viga, a dinamitar esa montaña que hay en nosotros, a limpiarnos por dentro, a quitarnos ese almacén de envidia, de rencor, de odio y comenzar a mirarnos como Jesús nos ve. Entonces veremos nuestras virtudes, lo bueno, lo noble que hay en cada uno de nosotros. Y cuando comencemos a ver eso en nosotros, vamos a comenzar a ver las virtudes, lo bueno, lo noble que hay en cada hermano. Y nos vamos a dar cuenta que son muchas, pero muchas más las virtudes que las miserias del pecado. Y entonces no nos detendremos en juzgar, porque solo Dios puede juzgar. E incluso ni Jesús juzga, sino que defiende, se entrega. Señor Jesús, líbranos de caer en la hipocresía de juzgar y criticar a nuestros hermanos, de las mismas cosas que hay en nosotros, de las mismas actitudes que nosotros tomamos. Que no caigamos en la tentación de querer guiar a otros sin ver claro el camino, haciendo que ellos caigan en los mismos errores, en los mismos pantanos, en el mismo lodo en que podemos caer nosotros. Que nos dejemos guiar por ti, que eres el verdadero Maestro. Y permite, Señor, que mañana, aquí mismo, podamos tener otro tiempo para ti. Gracias. 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 Gracias.